En la tercera jornada de clases públicas que se desarrolló en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón, participan alrededor de 200 maestros de primaria, tanto de educación pública como particulares, los cuales intercambiaron buenas prácticas en torno a su quehacer al interior de los salones, ello con el fin de elevar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Y se siga esa espiral de construir conocimiento profesional, pero desde los niños que tenemos sentaditos en las aulas, no tanto de la teoría, sino desde las prácticas que de una u otra manera han impactado de manera favorable los aprendizajes. Jesús Bernardo Miranda Esquer, jefe de zona escolar número 26 de Escuelas Primarias Estatales del Sector 2, declaró también que esta idea de las clases públicas es una innovación suya y que ha incorporado a la supervisión escolar. Y lo vengo trabajando desde Zaguaripa, allá empezamos con la jornada, y donde estamos colaborando en la supervisión, incorporamos el espacio de intercambio. ¿Es como una iniciativa propia? Es una iniciativa propia debido a que he estado muy al pendiente de la metodología de los maestros japoneses. El 2009 tuve un curso de estudio de clase japonés y tratamos de incorporarlo a la supervisión. En esta tercera jornada participaron las 19 escuelas de la zona escolar 26 y los alumnos representantes de cada plantel participaron en seis clases. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.